Es la clausura de este ciclo de cine, la primera edición del ciclo de cine de Ética y Salud. Y bueno, la verdad es que yo creo que es un comienzo y el camino se va dando paso a paso. Entonces, no en esto nos tenemos que fijar siempre en grandes audiencias, sino en ir abriendo caminos que siempre es complejo y difícil. Pero, desde luego, siempre es estimulante y los debates siempre han sido de una calidad que ha conseguido enriquecernos a todos. Gracias al Comité de Ética del Área Sanitaria 1, gracias al público que nos damos hoy cita aquí. Como alcalde del Ayuntamiento de Cuaña, me agrada estar presente en este acto de clausura del ciclo sobre Ética y Salud que lleva por título el final de la vida. En este trabajo veo la importante labor de sensibilización que debemos desarrollar en el campo de la prevención y la promoción de la salud. Labores que superan los muros de un centro de salud, de un hospital y en el que nos damos la mano instituciones políticas, sanitarias, profesionales, socioculturales. Esta es la base de nuestra admirada Escuela de Salud Municipal, que también une sus esfuerzos con el Área Sanitaria 1 y con el Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Por Cuaña, un municipio rural y envejecido, me desviviré para promocionar la salud, promover la calidad de vida, fomentar el bienestar en la última etapa de vida a nuestros vecinos, a los que queremos porque son nuestra historia, guardan nuestra identidad y forman parte de un paisaje y paisanaje realmente admirado. Gracias al Comité por su trabajo, gracias. La película que vamos a ver hoy finaliza el primer ciclo, como dijo Ricardo, trata sobre un tema muy importante que es el suicidio asistido, que es algo que a todos nos preocupa y que está diariamente en la mente de los que están en el hospital o de los que acceden a los servicios sanitarios, pero que luego no tiene un calado tan importante como quizá debiera en la sociedad para que sea un debate que intente legalizar esta situación. Simplemente deciros que espero que esto nos haga reflexionar y llevar al día a día de nuestra vida esos momentos que solo unos pocos viven cada día, pero que es necesario que todos tengamos en mente. Gracias al Comité de Ética por la participación en este alto de clausura, agradecer también al alcalde de Coaña y también al alcalde de Navia la participación en la celebración de este ciclo y un poquito felicitar al Comité de Ética por la labor que hace. Es importante crear, yo creo, espacios de reflexión de temas que nos atañen a todos. Entonces, crear encuentros donde podamos participar todos los ciudadanos, yo creo que es importante. Y llevar, como dice Eugenia, este tipo de reflexiones que nos van a afectar a todos, llevarlas a pie de barrio y a pie de calle, yo creo que es importante. Y yo creo que desde la gerencia vamos a promover y potenciar todos aquellos encuentros con la comunidad, que favorezcan la participación del ciudadano. Y de verdad os agradezco a todos, a los que habéis hecho posible este ciclo, porque sé que detrás de todo ese tipo de actividades, de iniciativas, hay mucho trabajo, que a veces no es muy reconocido, pero bueno, ahí está un poquito el plurito como personas que tenemos y que creemos en la profesión, en lo que hacemos. Y creemos que es importante llevar a los ciudadanos o a las personas a reflexionar algo tan importante como el final de la vida, que es una cosa a la que todos vamos a llegar, aunque no queramos mirar para allá. Y creo que es importante, que estos son los sitios donde se tiene que fomentar la reflexión y la participación. Y nada, muchas gracias a todos. La película que vamos a ver hoy es No conoces a Jack, una película del 2010 estadounidense, protagonizada por Al Pacino, que se hizo para la televisión, ganó un premio Emmy al Mejor Actor y un Globo de Oro también al Mejor Actor. Es sobre la vida del doctor Muerte y sobre, bueno, nos ayudará un poco a reflexionar sobre el tema del suicidio médico asistido y todo lo que conllevó uno de los personajes posiblemente más mediáticos en ese tema. Y comentar también que, aunque el número y la prevalencia en la calidad científico-técnica es, vamos, va totalmente asociado y ya hay mil estudios que lo demuestran, no en todos los campos del conocimiento el número es lo más importante. Con lo cual, aunque seamos pocos, desde luego ha merecido la pena.